Hola, soy Bryson. Permítanme darles contexto. Básicamente, tengo una imaginación muy activa y hace unos años hice algunos videos al respecto. Esos tres videos son viejos y malos y no tienen ni permiso de verlos. Lo único que deben saber es que hablaré de las cosas extrañas de las que está hecha mi imaginación y será muy raro. La imaginación es para tontos. Para seguir la tradición comenzaremos hablando de la mascota de este canal, el ham, este chicuelo. Los ham son lindas criaturas que se hacen amigos de todos. Pueden rodar y hacer lo que quieran. La mayoría son pequeños, pero imaginé algunos que son enormes. Mira nada más, ¡qué grande! Les gusta rebotar y se pueden estirar. Además, pueden ser rápidos y ruedan como Sonic. Los ham son unas de las muchas criaturas que mis amigos y yo inventamos juntos. Algunas de mis otras criaturas favoritas son Scrumbos, Grumpers, los Pitecus y sus evoluciones, Klischkins y los Gremlins. Imagino que viven en grandes jardines flotantes donde hacen magia y juegan. ¡Abracadabra, se te van las cabras! Si los dinosaurios no se hubieran extinguido, ¿no sería genial verlos coexistir con humanos? ¿Qué tal si los dinosaurios fueran domesticados? Podría haber dinosaurios mascota y ayudarían a la sociedad. Imaginen tener un gran T-Rex de mascota que actuara como un perro. Y si fueran como perros, podría haber distintas razas con diferentes colores y así. Y en lugar de conducir a casa de tu amigo, podrías ir en tu pterodáctilo. Me gustaría que los dinosaurios fueran buenos, pero tenemos toda una saga de películas que dicen que no es así. ¿Qué tal si la vida marina pudiera volar en lugar de nadar? ¿Puedes imaginar enormes ballenas flotando por ahí? Y habría pececitos flotando por los árboles y podrías volar en delfines. Aunque daría mucho miedo si un enorme tiburón blanco se metiera en tu vecindario. Mis amigos y yo solíamos hacer cómics del Ham juntos, pero tenemos muchos otros personajes. Entre mis favoritos están los magos. A veces los magos eran buenos y ayudaban a nuestros héroes, pero otras veces eran malos y transformaban tu cabeza en cebolla. Nunca se sabe. ¡Qué cara! Mi parte favorita es cuando el Ham derrotaba a los magos y usaba su sombrero para convertirse en un Ham mago. Además, no puedes capturar un Ham. La única forma de que un Ham se quede contigo es que se haga tu amigo. Incluso si un villano pone un Ham en una caja fuerte, el Ham simplemente... Y un Ham es el mejor identificando quién es bueno. Por eso los mejores héroes son muchas veces acompañados por Ham. Aunque, si tienes un Ham y comienzas a hacer cosas malas, el Ham se irá hasta que vuelvas a ser bueno. Por eso es que ningún youtuber ha logrado tener un Ham. Porque todos los youtubers son gente horrible. ¡Excepto yo! Mi Ham nunca me deja porque soy mucho mejor que todos ustedes y soy la mejor persona que jamás existió en la Tierra. ¡Arrodíllense! ¡Oh, espera! ¡Regresa, lo siento! Cuando era más chico, imaginaba unos avioncitos de juguete en los que me sentaba y podía volar. ¿Te imaginas lo divertido que sería flotar por ahí en tu propio avioncito personal? Podrías ponerle armas Nerfs y combatir en el aire. También solía imaginarme flotando plácidamente en globos aerostáticos para explorar los cielos. Me imaginaba a mis amigos y a mí visitando los jardines flotantes en los que vivían las criaturas. Sin embargo, volar en globos sería muy peligroso si los tiburones volaran. Pero los tiburones temen a las orcas, así que tal vez podrías hacer que el globo se fuera como una horca para alejarlos. ¡Oye, lárgate! ¡Otra cosa! ¿Sabías que los delfines pueden apalear a los tiburones? Nadé con un delfín una vez. Los delfines son muy listos y gracias a esto saben dónde golpear al tiburón para causar el máximo daño. Golpean a los tiburones en las branquias con sus narices. Si miramos el cerebro de un delfín, podremos ver estas partes arrugaditas e inteligentes. Esto le permite al delfín tener ideas de cerebro grande como golpear a los tiburones en las branquias. Sin embargo, si miramos mi cerebro, podemos ver que no hay arruguitas de inteligencia. ¡Está todo liso! Ya que no tengo pensamientos de cerebro grande, tengo espacio para tener otros pensamientos, tales como... ¿Y si los tiburones volaran? Hice una tabla que explica los tres tipos de cerebros. Hasta abajo está el cerebro liso. Al no tener arruguitas inteligentes, no pueden ocurrir pensamientos de cerebro grande. Sin embargo, los cerebros lisos tienen mucha imaginación. Este es el tipo de cerebro que tengo yo. En medio está el cerebro cavernícola. Este tiene arrugas, pero es algo chico. Este cerebro tiene 50% inteligencia y 50% imaginación. Hasta arriba está el cerebro grande. Tiene arrugas como el cerebro de cavernícola, pero es mucho más grande, por lo que muchos pensamientos de cerebro grande ocurren aquí. Sin embargo, los cerebrotes no tienen imaginación, solo hacen mates y dicen, ¡Bip, brup, soy listo, ciencia, ja, ja, mi cerebrote! Pero escuchen, hay un cerebro legendario por sobre el resto, conocido como enorme cerebro. Estos cerebros tienen 100% inteligencia y 100% imaginación. ¡Es el 200%! Ellos tienen los más grandes pensamientos de cerebro grande de todos los tiempos y también tienen imaginación. Básicamente son como tú y yo, pero mejores en toda forma imaginable. Si algún cerebro enorme está viendo esto, ¿me das miedo? No confío en ti. ¡Aléjate! Otra nota. Ya que tengo cerebro liso, cuando veo a alguien que tiene un cerebro enorme, me siento desanimado porque son mucho más listos que yo. Me hace sentir inferior. Pero, de acuerdo con la gráfica, soy inferior. Así que sentirme inferior es la respuesta correcta. Muy bien, la moraleja es, los hams son adorables, los tiburones volar no deben. Suena a trabalenguas, volar no deben. La moraleja es, los hams son adorables, los tiburones no deben volar y tengo un cerebro liso. También los amo y suscríbanse. Adiós. En fin, muchas gracias a Annie y Nate por ayudarme a que este video se viera bien. Ambos son grandes artistas. ¿Cuál fue su parte favorita del video? Me gustó el mago cebolla. Mis amigos y yo teníamos imaginaciones raras, ¿no? Supongo que soy así de raro. Bueno, mencioné en el video que sería genial tener dinosaurios mascota, pero tengo dos tortugas y básicamente son pequeños dinosaurios mascota. ¡Las quiero mucho! Gracias por los fanarts y por suscribirse y por todo. En verdad agradezco esta oportunidad de tener mi trabajo soñado y ustedes lo hacen posible. Solo con ver ya me están apoyando. Así que, gracias. Voy a tomarme un descanso para ir a dos viajes. Uno para visitar a mis amigos y otro para visitar a mis sobrinitos. Al regresar me pondré a hacer videos, como siempre. Gracias, chicos. Ok, espero que el video quedara bien. No soy muy bueno editando y pues lo siento si se corta la mitad de...